¿Qué pasa con la emergencia climática? Pues yo creo que no lo suficiente, es decir, creo que estamos empezando a tomar conciencia, pero no toda la sociedad, y seguramente estamos empezando a tomar conciencia demasiado tarde, cuando ya vemos que los propios efectos de la emergencia climática nos afectan en nuestro día a día. Lo vemos porque hay más calor, lo vemos porque hay tormentas, es decir, sobre todo por lo que ha supuesto en el cambio climático, y que eso empezamos a tomar conciencia de que va a afectar a nuestras vidas. Bueno, los límites nos los marca el único planeta que tenemos, el único planeta es el planeta Tierra, no conocemos ningún otro, podemos explorar ahí fuera, pero no hay ningún otro en el que la sostenibilidad de la vida esté garantizada, y aquí empieza a no estarlo, no está garantizada la sostenibilidad de la vida. Frente a esto, el límite, pues nos lo ponen los límites planetarios, son nueve, y seis de ellos ya han sido traspasados. Estamos hablando de emergencia climática, pero también de pérdida de diversidad, de traspasar los usos del suelo, de todo lo que es el agua disponible. Entonces, bueno, son límites que están ya traspasados, y creo que ahí es donde nos tenemos que marcar las líneas rojas. La ciudad de los 15 minutos lo que nos intenta es trasladar un modelo al que transitar, en el que podamos hacer todos nuestros desplazamientos cotidianos en menos de 15 minutos, y por lo tanto que los podríamos hacer andando o en bicicleta, y eso significa que en cada barrio los servicios públicos tienen que ser iguales, que todos tenemos que poder acceder a dotaciones básicas, al ocio y a la cultura, pero también significa que tenemos que, cuando tengamos que salir de ese lugar de actuación que es el barrio, tengamos una movilidad más sostenible que no dependa del coche. Creo que el poder de la ciudadanía es súper importante y es lo que consigue cambiar las cosas. Marga Bermit decía que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha conseguido. A las personas con discapacidad también nos preocupa el medio ambiente. Y por eso queremos pedir en este congreso que cuente con nuestra experiencia y nuestro compromiso en este cambio tan necesario.